A fallecido en Rancho Viejo Guananico, Puerto Plata un gran ser humano Papito Salas que su nombre correcto es Andrés Salas mi primo hermano a quien quise amé y admiré todo el tiempo recuerdo su boda con Valeriana Francisco que el día de su boda dice mi hermano Vidal que estaba pequeño Andy te cambiaste dos veces como si tú fuera el novio que se fuera a casar y es que es así Valeriana es mi gran amiga Papito mi primo hermano a quien yo respeté admiré y quise en paz descanse tu alma Papito Salas gracias por ser mi amigo Dios te bendiga Dios te bendiga y Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal!